hola amigos como están hoy día les vamos a mostrar unas fotografías del santuario de san francisco de asís con una actividad que se realizó el 6 de junio del 2018 una cabalgata en honor a san catalán como pueden apreciar ya las fotografías ustedes hay todas las personas que participaron en esa actividad tanto chalanes chiquibambinos como iraeños también hubo actividades diversas que se desarrollaron en el santuario de san francisco de asís esto fue el 6 de junio del 2018 están todas las personas que participaron en honor a san catalán esto es en san francisco de asís a pedido de muchas personas que nos han escrito pidiéndonos algunas fotografías y teníamos sobre esta actividad que se realizó en san francisco de asís para las personas que participaron esta fecha chalanes jinetes varones y damas también hay damas con sus respectivos o caballos y diversos esto se realizó en honor como les repetimos a san catalán a la cruz de san catalán siempre el pueblo de san francisco organiza caminatas también a veces realizaron la cabalgata este año de repente no no organizan algo similar no ponerse con la crisis en la que nos encontramos y están todos los personajes tanto iraeños como chiquibambinos que participaron en esta actividad de los chalanes descendientes de los abieros de chiquibambas y iray estas bellas fotografías les regalamos a ustedes por favor compartan para que otras personas también puedan apreciar estas actividades turísticas que se organizaron en algún momento y no necesariamente para la fiesta de san francisco de asís así como estas actividades se pueden organizar en cualquier fecha una fecha conmemorativa conmemorativa de algo en esto lo organizaron por los santa catalán el santo de la cruz que está al lado de la iglesia saliendo a la entrada entonces si se puede promocionar un turismo adecuado respetuoso con el medio ambiente ahí están miren las damas y en cualquier fecha del año en cualquier fecha del año se puede promover estas actividades ahí están entregando los incentivos a los a los chalanes las diversas personas no las conocemos quiénes son las que están participando a ver si nos escriben nos indican los nombres de los actores que participaron en esta actividad que hicieron realidad esta actividad dándose tiempo que son pobladores del sitio de iray chiquibamba para mostrar la belleza de nuestro distrito de nuestra provincia que lo conozcan a nivel mundial porque ustedes amigos compartirán este video para el deleite de sus ojos entonces fueron todas las personas que participaron en la actividad no creo que falte alguien le están entregando, le están regalando acá una montura no los conocemos a las personas pero díganos, escríbanos para conocerlos y aprender también de estas costumbres, de estas nuevas actividades fomentando el turismo irayeno aquí en la provincia de Condesubios no sabemos quiénes son pero escríbanos y compartan compartan por favor este video para que llegue a más personas y así se deleiten con las actividades que se organizaban en esos tiempos compartan por favor para nosotros poder subir más videos más fotografías gracias a todos ustedes San Catalán 2018 Dijeron Música 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 Gracias por ver el video.